Paso a paso Paso uno Do Paso dos Re Paso tres Do Paso cuatro Si Mano izquierda Oprima las teclas al mismo tiempo como indican los puntos en negro Y así obtendrá la posición o acorde de acompañamiento La letra indica el nombre del tono Los puntos indican la tecla que se debe pisar así Dedo meñique, dedo índice y dedo pulgar al mismo tiempo Paso a paso con los acordes Nombre del teclado Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La La sostenido Si Do Do sostenido Re 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 sostenido Mi Fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La La sostenido Si Do Qu Do Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.